Buenos días, hoy os vamos a mostrar un apartamento en la urbanización Zonbou, en San Jaime Mediterráneo. Y estamos, como podéis ver, en primera línea de mar, justo frente a la playa de Zonbou y a las zonas húmedas que quedan aquí enfrente. Una zona protegida, de alta protección paisajística. Y vamos hacia adentro. Estamos en la terraza, son unos 7 metros cuadrados aproximadamente. Y el apartamento lo encontramos aquí, a través de esta puerta. Y consta de 50 metros cuadrados, dos dormitorios y un baño. El apartamento, como podéis ver, es muy coqueto. Lo encontramos en perfecto estado de conservación. Aquí tenemos la cocina, abierta al salón. Y parte del salón. Es espacioso. Tiene calefacción eléctrica en todas las dependencias. Y aquí, a través de este pequeño pasillo, encontramos el cuarto de baño. Con su bañera y un armario ropero. A continuación, una habitación individual. Los dos dormitorios nos dan a la parte trasera. Y tienen acceso a una pequeña terraza trasera. Que ahora veremos. Esto es el armario empotrado. Y continuamos. La habitación principal. Es una amplia habitación con doble cama individual o cama de matrimonio. Y como podéis ver, tiene un amplio armario empotrado. Por aquí podemos salir a la terraza trasera. Y esta es ideal, pues como veis, está aquí la lavadora. Ideal para atender o tener una silla y estar en una zona más tranquila. Aquí, como podéis ver, nos da a otra parte de la comunidad de vecinos. Disfruta de una gran piscina, zonas deportivas, zona de juego infantil y muchos más servicios. Amplios jardines y unos bonitos árboles de gran porte. Y para finalizar, volvemos al punto de partida. Una visita rápida y ya acabamos. El apartamento lo encontramos en su estado original. Tiene aproximadamente 25 años. Y está muy cuidado. Toda la carpintería está en perfectas condiciones. Y es muy agradable. La zona es muy tranquila, además. Estamos un poco más alejados de la zona comercial, de la urbanización. Lo que hace que estemos en la zona más tranquila de todas. Al mismo tiempo, de aquí a la playa, andando, tenemos 10 minutos, más o menos. Y son unos 500 metros. Espero que os haya gustado. Y si necesitáis más información, a través de nuestro correo o nuestro teléfono de atención al cliente. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.